Hey Patrick, sírvete una cervecita, porque hoy estoy tomando con mis amigos ¿Otra vez estás tomando? ¿Otra vez con tus amigos? Ay tú, me reclamas por tomar una cervecita, mejor bailemos juntos Ya me estoy cansando, eh No vaya a ser que me enamoro de esa cervecita Y te dejo solita, mi amor Yo soy, Patrick Music, Voz y Sentimiento Lo junto, para el mundo Cerveza negra estás tomando, picaflor Con tus amigos millonarios, picaflor Cerveza negra estás tomando, picaflor Con tus amigos millonarios, picaflor Ay como soy tan pobrecito, picaflor Chicha y traiguito estoy tomando, picaflor Ay como soy tan pobrecito, picaflor Chicha y traiguito estoy tomando, picaflor Ay ya me marcho, ya me alejo, picaflor Ay por aquí triste camino, picaflor Ay ya me marcho, ya me alejo, picaflor Ay por aquí triste camino, picaflor Ay llorarás cuando me vaya, picaflor Ay sufrirás cuando no vuelva, picaflor Ay llorarás cuando me vaya, picaflor Ay llorarás cuando no vuelva, picaflor Mira eh, que nos hizo la cervecita A tomar mis decisiones A ver eh, ya no te notes Mejor invitemos a nuestros amigos Vamos a la fiesta No te enamores No te enamores No quiero verte llorar Escúchalo Ay yo te dije no me quieres picaflor Ay porque siempre has de sufrir, picaflor Ay yo te dije no me quieres picaflor Ay porque siempre has de llorar, picaflor Tarde llegaste a mi vida picaflor Y yo no te puedo querer picaflor Tarde llegaste a mi vida picaflor Y yo no te puedo querer picaflor Cerveza negra estás tomando picaflor Con tus amigos millonarios picaflor Cerveza negra estás tomando picaflor Con tus amigos millonarios picaflor Ay como soy tan pobrecito picaflor Chicha y trajito estoy tomando picaflor Ay como soy tan pobrecito picaflor Chicha y trajito estoy tomando picaflor Y por tu culpa mujer Y por tu culpa mujer Ahora, ahora es un chumarín pues Vamos a bailar ¿Qué más? Pues, Patrick Music, todos los sentimientos. Ahora quiero ver la gente más alegre, los amigos de... Los amigos de las Wai, los amigos de Quito, Río Bamba, Callar, La Onda Rica. Gracias.